La laringe es el órgano de la voz, pero además constituye una parte importante de la vía aérea. La laringitis es un proceso inflamatorio de esta, generalmente leve, asociado a la mayoría de las veces con una pérdida importante de la voz y con ronquera, provocada por la inflamación o infección de las cuerdas vocales. Casi todos hemos tenido una laringitis en algún momento de nuestras vidas. Esta enfermedad es mucho más frecuente en niños que en adultos, especialmente en los menores de cuatro años. Además, la transmisión se produce por las secreciones respiratorias, por la tos o los estornudos. El origen más frecuente de este padecimiento es la infección de las vías respiratorias causadas por un virus, aunque también son provocadas por bacterias asociadas a los resfriados comunes. La laringitis puede empeorar al forzar excesivamente la voz. Es por eso que este día en Salud TV con nuestros especialistas estaremos hablando de este interesante tema. Acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias!